Como el que firme no sea ingeniero de límite o informática colegiado, ese se la carga. O sea, la ley dice que te tienes que colegiar y te tienes que colegiar. ¿Y eso qué es? Que al que pillemos ejerciendo, que es titulado y no está colegiado, te vas a comer una multa por falta muy grave. Amigos y amigas, bienvenido y bienvenida. ¿Qué ganas tenía hoy de traer a esta persona? Ha costado, ha costado, yo diría que más de dos meses. Más de dos meses, pero tenía, bueno, al final ha llegado. Yo no os podía hablar de él porque, claro, sin formalizar nada, pues yo no podía adelantar nada. Pero sí, amigos, tenemos un invitado de lujo. Retornamos con el tema de los podcasts, el tercer podcast. ¿Por qué no hacemos tantos podcasts? Pues porque, oye, porque la gente es que no quiere venir y yo no sé qué pasa, que les da vergüenza, que oye, que sí, que ya iré. Cuesta mucho, chicos, pero poco a poco esto irá cogiendo camino, que ya somos un ochenta y pico mil seguidores, que esto poco a poco va subiendo. Así que, nada, amigos, ingeniería informática. ¿Cuánta polémica ha habido con la ingeniería informática? Vamos a hablar de eso. Nuestro invitado es una persona con muchísima experiencia. Es, yo diría que es una institución. Ahora entenderéis por qué. Es habilitante, no es habilitante. La profesión está regulada, no está regulada. Hay tanto, tanto, tanto desconocimiento. Y ya sabéis que el propósito de este canal es, sobre todo, primero, defender a los ingenieros y cuando ocurre algo, pues como lo que se ha estado produciendo en los últimos vídeos, que hemos estado hablando mucho de la ingeniería informática, porque la gente que no se ha habilitante, que no sé qué. Oye, que me he traído al decano del colegio profesional de ingenieros técnicos informáticos, nada más y nada menos, a que nos explique todas las dudas que tenéis vosotros, que me preguntáis, que siempre digo, si es que, chicos, si es que yo de informática, si es que no sé. Pues bueno, don Pedro José de la Torre, decano del colegio profesional de oficial, profesional, oficial de ingenieros técnicos profesionales de Andalucía, está aquí para resolver todas las dudas. Querido Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fran, encantado. No tengo ganas también de estar aquí. Oye, que ganas, macho. Mira que ha costado, pero al fin, por fin, te tenemos aquí. Ha costado, ha costado. Ha costado mucho. Primera pregunta, Pedro. Directa, directa al grano. ¿La profesión de ingeniería informática es una profesión regulada? Y ahora te tengo que contestar. Y me dices, ostras, digo, cuidado, es que hay dos profesiones. Está la ingeniería informática y está la ingeniería técnica informática. Son dos profesiones distintas. Que de aquí es donde viene la confusión de, oye, está regulada, no está regulada. Hay todo el mundo ahí debatiendo. Cuidado. Hay dos profesiones. Tenemos la ingeniería técnica informática que está regulada, tiene su ley de atribuciones, tiene su colectación obligatoria, tiene sus competencias. Y tenemos la ingeniería informática que tiene colectación obligatoria en alguna autodocamía, tiene sus competencias, pero no tiene ley de atribuciones. Y ese es el problema. Entonces, de ahí viene la confusión. Es que la informática no está regular. Cuidado. La ingeniería informática no está regulada porque no tiene actos propios definidos por ley, pero la ingeniería técnica informática, sí. Y yo soy el decano del colectivo de ingeniería técnica informática. Entonces, de ahí es donde viene la confusión. No, pero esto no está regulado, ¿qué tal? Cuidado, porque hay dos profesiones distintas. Entonces, es que es el técnico, es una diferencia importante. Claro, entonces, por eso es lo que dices, la gente piensa que no es habilitante, pero es por esta confusión que hay, por la ingeniería informática y la ingeniería técnica informática, que nos lo acabas de explicar perfectamente. Pero fíjate que incluso el título de ingeniería informática es habilitante, o sea, tiene sus competencias legales y demás, pero lo que es la profesión en sí no tiene definidas sus atribuciones profesionales. Esta es otra confusión que tiene la gente entre atribución y competencia profesional. La atribución son los actos propios de una profesión. Oye, poder dirigir proyectos, hacer periciales, hacer informes. Entonces, en el caso de las ingenierías técnicas, todas las especialidades tenemos las mismas atribuciones, porque es la misma ley la que nos regula, que es la ley 286 de regulación de atribuciones de los arquitectos y de los ingenieros técnicos. Entonces, todos tenemos los mismos actos propios en nuestra respectiva especialidad. Y luego ya son las competencias las que definen en qué consiste cada especialidad. En qué consiste la ingeniería técnica industrial, en qué consiste la ingeniería técnica de telecomunicación, en qué consiste la ingeniería técnica de informática, entre otras. Entonces, esa es la distinción. Entonces, por un lado tienes atribución y por otro lado tienes competencia. Eso la gente también se le mezcla. Sí. Más de eso también hemos hablado. El tema de la diferencia entre competencias y atribuciones, que es muy diferente. Yo puedo ser muy bueno en algo, pero no tener las atribuciones para poder... Esto lo he hablado mucho con el tema de los proyectos. Yo puedo ser, por ejemplo, un ingeniero electrónico muy bueno haciendo proyectos de telecomunicaciones, pero si no tengo la titulación, por muy bueno que sea, yo no voy a poder firmar proyectos de telecomunicaciones. Esa es la diferencia realmente. Entonces, fíjate, la gente en los comentarios, porque esto, a ver, el tema es, como tú dices, hay muchísima confusión. Ya sabemos ya parte de por qué hay tanta confusión. Pero es que la gente dice, mira, por ejemplo, hay una... Bueno, alguien que dejó este comentario dice, no es habilitante, el razonamiento que ella hace dice, no es habilitante porque más del 50% ejerce sin título. ¿Qué sentido tiene esto? Esto es como el que conduce sin carnet. ¿El carnet de conducir es habilitante o no? Por supuesto que es habilitante. ¿Que pueda haber gente que conduzca sin carnet? Por supuesto. Ahora bien, que no te pille la policía. Esto es exactamente igual. Que no te pille la autoridad porque vas a alucinar. Y la gente se cree que no pasa nada, pero hay casos a judicia. Vamos, hay gente que llega a juicio, por ejemplo, en problemas de... Por ejemplo, de reitos que hay de software, de problemas de software, que llegan a salar. La última que yo tuve, porque yo me lo armamos... Yo ejerzo como perito informático. El último era... No tengo título de informática, señoría, pero es que hablo mucho con gente de Silicon Valley. Mira, ¿ves la cara del juez? Por supuesto, le dio un cebolazo del juez a ese señor que lo dejó tiemblando. Claro. Me interesa por 4 millones de euros en este trabajo. Claro, luego vamos a hablar de eso porque me has contado algo muy interesante porque, bueno, el colegio... ¿Qué es la función natural del colegio? Entre otras muchas funciones del colegio es eso, defender a los ingenieros, defender los intereses de los ingenieros. Y tú ya me has dicho que estás envuelto en muchos... Bueno, en pleitos y que muchos de estos pleitos te han venido devueltos como, pues bueno, que te están pidiendo incluso años de prisión por decir según qué cosas solo por hacer lo que tú... Tu cometido principal como decano que es defender la profesión de ingeniero técnico informático y pues eso te está cargando tantos problemas como que están pidiendo para ti años de cárcel. Que de eso vamos a hablar ahora. De eso vamos a hablar. Porque yo... Para que hay muchos jóvenes, sobre todo en este canal, la media de edad es de entre 18 a 25 años. Entonces muchos jóvenes están estudiando informática, ingeniería informática, el grado de ingeniería informática y otros muchos estarán ya a punto de terminar. Entonces, para que quede muy claro, ¿cuál es la función del colegio? La principal... O sea, el... ¿Cómo se dice? El sentido de la existencia de un colegio y cuál es la función, por lo tanto, por extensión, del decano, en este caso. Mira, pues la... Primero te diré lo que no es un colegio. Un colegio, pues, la gente se cree que es como los gremios medievales, poco más o menos, que estamos aquí para defender unos derechos forales aquí de los profesionales y que nos... En fin, como privilegios y nada más lejos. Los colegios profesionales son entidades de derecho público que están contempladas en la Constitución Española. ¿Por qué el constituyente dijo, venga, vamos a mantener la figura de los colegios profesionales? Porque realmente esto es una figura que viene desde la... Yo creo que incluso desde finales de la República ya durante la dictadura. ¿Vale? ¿Por qué mantenemos esta figura asociativa? Pues, el constituyente dijo, bueno, como hay profesiones de muy alta cualificación, entre las que están las de ingeniería, dijeron, en vez de que esto lo supervise directamente un ministerio o el gobierno de turno, vamos a sacar fuera del control político la supervisión de este tipo de espacios porque afectan a intereses fundamentales de la población, desde el derecho a la vida, el derecho económico, en fin, interés general, en fin, defensa nacional, medio ambiente, de todo. Entonces, eso se extrajo hacia afuera y se quitó el control político. Entonces, los colegios son una entidad de a caballo entre lo público y lo privado. El funcionamiento interno funciona como si fuera una asociación, pero tiene funciones públicas muy serias atribuidas. Entonces, dentro del colegio, los colegios tienen que funcionar democráticamente, y eso quiere decir que hay separación de poderes. Por un lado, tenemos el poder ejecutivo, que es la junta de gobierno del colegio encabezada por el presidente decano. Luego tenemos la asamblea de colegiados con representación directa de todos los profesionales, Vox y Voto, que es la que hace las funciones legislativas. Y luego, por otro lado, tenemos otro órgano que es el que hace las funciones de los tribunales, que en nuestro caso es la comisión de recursos. Todos los actos del decano o de la junta de gobierno, incluso los acuerdos de asamblea, el colegiado que se sienta perjudicado los puede recurrir internamente. Entonces, funciona igual que con... Iba a decir igual que nuestra democracia representativa, pero es que aquí no es representativa, aquí es democracia directa. O sea, el colegiado tiene voz y voto en la asamblea, incluso puede promover la moción de censura del decano de la junta de gobierno si consigue los votos suficientes y cree que no se está actuando en defensa de sus intereses. Por otro lado, se tiene que... Los colegios van a defender los intereses de los profesionales. Sí, pero no primordialmente. O sea, el mandato del colegio es velar porque las razones de interés general que justificaron la creación del colegio se cumplen. En nuestro caso, la ley nuestra de creación, lo que nos ordenó el Parlamento Andalos fue luchar contra el inclusivo profesional y velar porque no se causara perjuicio a los derechos de los ciudadanos andaluces en el medio digital. Bueno, es muy importante eso, es muy importante. O sea, velar... Es que esa es la razón de ser en el colegio. Claro, velar, esto es importante, el intrusismo laboral porque es por todo el mundo conocido, como decía antes aquí la chica esta que dejaba el comentario este sobre que no era habilitante porque mucha gente ejerce con sin título. Es verdad, la informática es una profesión o el informático es una profesión que realmente pues si uno se ve unos vídeos por internet y programa desde casa y haciendo una serie de ejercicios y tal puede llegar a convertirse en un informático, ¿no? Entonces, ejercer... Es que ahora te voy a dar... Esa es otra confusión, otra razón de la confusión que tiene la gente y cuando se lo digo pues se quedan un poco así en pata difusa. Vamos a ver, es que programar no forma parte de la profesión de ingeniero técnico en informática y la gente se queda ¡Ostras! Es que programar no es ser ingeniero. O sea, igual que poner ladrillos no es ser arquitecto. Entonces, el ingeniero no programa y es algo que a los de informática no le entra en la cabeza. Me dicen ¡Ah, elitista, elitista! No sé qué decir. No, elitista no. Es que el ingeniero no programa. De hecho, pueden ver los actos propios de la profesión y en ninguna parte viene la programación. O sea, pero en ninguna parte. De hecho, el que programa es el técnico de formación profesional que es el técnico programador y ese sí tiene las competencias de programación en su título y demás. O sea, el ingeniero está para diseñar, dirigir, o sea, lo que hace un ingeniero. O sea, de hecho, hacer los planos del software porque hay planos de software, hay proyectos técnicos de software, la gente se cree que no, no, el proyecto eso no existe. Digo, no, perdona, que no lo hagan no significa que no exista. Entonces, esa es la labor de un ingeniero. ¿Qué pasa? Que a muchos alumnos se le están confundiendo desde las escuelas de informática y se les forma en programación. Bueno, está bien que sepáis cómo se hace un programa de informática porque está bien que un arquitecto vea cómo se ponen los ladrillos en la masa y cómo se levanta el edificio, pero es que este no es tu trabajo. O sea, tu trabajo es diseñar el edificio y dirigir la obra. Y dirigir la obra. Muy bien. Muy buena potenciación. Correcto. Sí, que es la labor de un ingeniero. El ingeniero ejerce de director del proyecto, director del proyecto, director de la obra y supervisa que el trabajo se esté realizando. Pues esto es importante porque entonces cuando uno sale de la carrera, esto para los alumnos que están a punto de salir, ¿a qué se puede dedicar un ingeniero informático? A lo que tenemos como actos propios, que son, de hecho, se lo leo a los que nos estén viendo directamente de la ley. Nada más que son comunes a todas las ingenierías técnicas, nada más que esto en el ámbito de la informática, pero la redacción y firma de proyectos que tengan por objeto construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje, explotación de bienes muebles o inmuebles. En sus respectivos casos. Esa es una, esa es la primera. Entonces, la dirección de proyectos, la redacción y firma de proyectos, el ingeniero proyectista de toda la vida. Luego, tienen la dirección de la actividad de objeto de los proyectos, que es el director de obra. Por ejemplo, el profesional que dirige un departamento de desarrollo, oye, pues tú tienes ahí 20, 30 programadores, lo que sea, y tú eres el que los dirige y supervisa que lo que hacen está, lo que están programando se ajusta a lo que está proyectado. No hay fallos, etcétera, etcétera. Pues esa es otra opción. Luego tenemos la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, que esto es consultoría y peritación. Es la tercera. Y la cuarta es el ejercicio de la docencia. ¿Y esto de la docencia qué es? Pues dar clases en precisamente los estudios conducentes a la profesión en las universidades. Es que estás describiendo... Sí, sí, dime, dime, perdona. No, pensaba que era la última esta. Dime, dime. Y ya por último tenemos que la dirección de toda clase de industrias o explotaciones respecto de los proyectos, que es directamente ya el que monta su empresa o monta su empresa o su despacho profesional y ya se dedica desde la vertiente empresarial a todo esto. Entonces, esos son los actos propios de la profesión. Entonces, que lo tenga claro la gente pues al no tener claro esto pues no saben lo que es intrusismo y lo que no es intrusismo. Todo lo que sea hacer esto que acabo de comentar si lo hace alguien sin la titulación habilitante es intrusismo. Es intrusismo. ¿Y estaría cometiendo algún tipo de falta que esté tipificada y que pueda conllevar? Pero claro, tú imagínate un médico o una persona haciendo una operación a corazón abierto que no tiene el título de medicina. Yo me imagino a esa persona presa. O sea, condenada pues, claro, de ahí dependen de la vida de las personas. Es que la ingeniería, los ingenieros, las profesiones reguladas de ingeniería, ¿por qué están reguladas? Pues porque la vida de las personas dependen de ellos literalmente en muchos casos. Entonces, claro, el intrusismo en este caso en la profesión acarrearía responsabilidad, vamos a decir, si no penal, pero alguna responsabilidad importante. Tiene responsabilidad civil y penal. De hecho, esto está regulado en el 403 del Código Penal del debito de intrusismo que al final el debito de intrusismo consiste en realizar actos propios de una profesión sin la titulación académica oficial que da acceso a la profesión. Es decir, sin el título habilitante. En eso consiste el delito. Luego hay distintas modalidades, pero en eso consiste el delito y tiene pena de prisión. Y tiene penas de prisión, o sea, que estamos diciendo que un ingeniero técnico informático que no tiene la titulación no podría dirigir un proyecto y quien lo esté haciendo... Ni hacer una peritación, ni hacer un estudio de consultoría, ni una tasación, ni un informe, o sea, lo que requiera es una firma de decir yo soy el ingeniero responsable de esto y lo digo en base a mi conocimiento y me hago responsable, como haga eso sin tener el título es delito. Es un delito. Y tiene pena de cárcel. Pero es que además que este delito no está... El legislador no lo hizo para proteger a los profesionales como algo exclusivista, lo hizo para proteger los derechos fundamentales que afectan a ese profesional, porque un no profesional está realizando esa labor y está afectando esos derechos. Ojo, entonces por eso tiene pena de prisión. También que tenga claro la gente el porqué de pedir la colegiación o de exigir titulaciones. Vamos a ver, aquí es una... Como yo suelo decir, una mano te da otra te quita. Por un lado, los estudiantes tienen que cumplir un plan de estudios que fija el gobierno, que fija el político, de las cosas que tienen que cumplir y a cambio de tú cumplir ese plan de estudios y de hacerte responsable de eso que considera el gobierno, que te tienes que hacer responsable, te otorga un régimen de exclusividad de ejercicio profesional. Entonces, es en plan de, oiga, vigile usted estos derechos de terceros que va a usted a afectar y yo a cambio le doy una serie de avantajas en el hecho de que le restrinjo la libre competencia a cambio de que usted me vigile esto. Pedro, ¿pero por qué si la profesión, yo sé que la profesión está regulada desde el año, creo que 83, si no me equivoco. ¿Es posible cuando se...? ¿Desde cuándo está regulada? Bueno, también para deshacer otro mito. ¿Qué hace falta para decir que una profesión está regulada? Se tienen que dar tres cosas. Tiene que haber un título oficial que dé acceso a la profesión. Tiene que haber unos actos propios, definidos para la profesión, bien por ley y las que son preconstitucionales, incluso pueden ser por reglamentos, pero bueno, que tienen que estar definidas esas atribuciones. Y por último, tiene que haber colegiación obligatoria. Si falta alguna de esas tres cosas, la profesión no es regulada. No hay regulación profesional, ojo, porque esa es otra controversia. La gente confunde profesión regulada con regulación profesional y te dicen, no, es que no hay regulación profesional. Cuidado, regulación hay y hay a montones. Bueno, de hecho, ahora vienen los reglamentos europeos de inteligencia artificial, de ciberseguridad, o sea, normativas informáticas ahí apaletadas, que además que hay que cumplir a la hora de poner software en el mercado y la gente como que no se da por enterar, digo, bueno, ya os pillarán. y por otro lado una profesión regulada. Una profesión regulada, ¿qué es eso de profesión regulada? Es una profesión a efectos de reconocimiento de cualificaciones con otros títulos europeos, que es distinto, o sea, nos vamos al ámbito académico, no al profesional. A efectos de reconocimiento académico se establece una convalidación con otros títulos europeos automáticas para que haya actividades que requieran de una determinada cualificación para ejercerse. Entonces, esto que parece que es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, la gente confunde profesión regulada con regulación profesional. Entonces, ¿hay regulación profesional y se requiere títulos? Sí. ¿La profesión de informática es regulada? Sí. ¿Está la profesión de ingeniería técnica en el listado de profesiones reguladas que hay en España y que ha trasladado a Europa? No. Y eso es materia de pleito, que ya se lo hemos requerido por activa o por pasiva. Oiga, haga usted esto porque tenemos y de hecho tenemos ya varios casos aquí en Andalucía de profesionales europeos que quieren homologar su título aquí en España para ejercer legalmente en Andalucía e incluso colegiarse y no pueden porque el Ministerio de Universidades le dice no, la profesión no está regulada y no le homologó hasta el título y diciendo estos señores que están afectadas ¿cómo que no está regulado si me están pidiendo el título para meterme en una oposición en Andalucía me están tirando para atrás porque no tengo el título homologado y el problema lo tienen universidades o sea, están encerrados en que no, no, la profesión no es regulada no es regulada pero ¿cómo que no es regulada? Si se está pidiendo el título es más, la colegiación es obligatoria otro punto importante el ingeniero técnico informático para poder ejercer tiene que estar colegiado como ocurre también en las técnicas industriales para ser ingeniero técnico electrónico tienes que estar colegiado para ser ingeniero eléctrico tienes que estar colegiado para ser ingeniero mecánico tienes que estar el colegiado Hay un problema bastante gordo también Fran porque vamos, esto hay que puntualizarlo también y otro motivo también de confusión vamos a ir deshaciendo a nudo esta tarde el tema de la informática informática ha sido la única especialidad de ingeniería que ha aparecido durante la democracia todas las demás vienen de la época predemocrática entonces ya estaban configuradas tenían sus leyes etcétera y no nacieron en el estado de la autonomía la nuestra ha nacido en el estado de la autonomía entonces se han ido creando a base de normativa autonómica colegios autonómicos y luego han ido convergiendo en un consejo general y en una normativa nacional que no existe por una sencilla razón porque no hay no hay una ley de ingeniería general que lleva pendiente 14-15 años que ahora no es que hay que hacerla entonces ¿qué ha pasado? que tenemos una autonomía donde la colegiación es obligatoria la anterior a 2009 la famosa ley ómnibu aquella de cuando Bolonia y después de aquella ley como se le quitó la competencia a las autonomías para decir si una profesión requería colegiación obligatoria o no pues aparecen como que la colegiación es voluntaria pero porque están a la espera de que el gobierno elegirle el gobierno tenía en 2019 un plazo de 12 meses para crear una ley nacional con las profesiones que tienen colegiación obligatoria para todo el territorio y además el parlamento les dijo oiga ustedes tienen que ponerme en esta lista toda profesión que tenga colegiación obligatoria previa a esta ley me la tienen ustedes que poner ingeniería técnica informática la tienen la tienen en 8 o 9 de autonomía tiene que estar en esa ley pero el gobierno no elegirla igual se lo hemos requerido por activo por pasiva y plazo de 12 meses va en 14 años España una cosa ahora vosotros estáis precisamente bueno tú en este caso porque bueno eres un guerrero la verdad ahora veréis por qué tú estás peleando además con bueno ahora nos vas a contar has tenido ya estás teniendo varios pleitos has iniciado varios recursos mira me interesa la parte mira vamos a tú vas detrás prácticamente de aquel aquel profesional que dice ser ingeniero o que hace o que o que ejerce como ingeniero informático y no tiene o ingeniero técnico informático y no tiene la titulación como es el caso por ejemplo de las periciales que tú estás muy metido en las periciales para que no lo sepa pues los peritos son los encargados de pues cuando un juez requiere de pues de un informe oficial de un en este caso un informático un colegiado informático sobre x para pues bueno para tema de juicios tema de pues vamos por ejemplo este móvil en este móvil quien quien ha estado metiéndose cuando nos piratean en el móvil oye pues entonces es un ingeniero informático el que dice con un informe y su palabra es ley dice pues mira en este móvil se ha metido fulanito y fulanito y coge el juez y le dice oiga venga usted que este perito me ha dicho que usted se ha metido aquí y lo que dice el perito va a misa tú vas detrás de estas personas que dicen ser peritos y que no tienen la titulación como fue el caso de el famoso juicio que es que bueno pues que aún está ahí medio porque llevan ya muchísimos años de marta del castillo la pobrecita niña que pues sus papás aún la están buscando y parece ser que hubo un perito que dijo ser perito y que no tenía la titulación y parece ser que el juez pues ha admitido ha admitido ese informe pericial esto como puede ser que paso ahí pues es el problema que estamos teniendo que hace porque la regulación de la informática tiene tantísimos años y lleva tantísimos años que no se está aplicando y que nadie obliga que se aplique que mucha gente incluidos los jueces están asumiendo que no existe normativa entonces cuando alguien le llega y le dice oiga que la ley dice que tiene que cumplir esto pues claro se queda un poco ostras ahora que hago se queda bastante patidifuso y de hecho hay jueces que están bastante perdidos mira tenemos un caso en concreto en Madrid de intrusismo profesional bueno que reside en Madrid el perito igual que este de Marta del Castillo que lo hemos denunciado por intrusismo profesional y bueno han decretado archivo está recurrido está ahora mismo en el Tribunal Supremo han decretado archivo porque dicen que en general no solo para los peritos informáticos en general industriales aeronáuticos todo que la ley permite que pueden ser peritos no titulares y como pueden ser no titulares no hay intrusismo profesional o sea que según estos jueces de la audiencia de Madrid yo mañana mismo me puedo poner de perito industrial allí en Madrid que no pasa nada claro nos quedamos ostras que me estás te diciendo o como médico o sea yo ahora si quiero me voy a Madrid y me pongo a hacer pericial a las médicas que según esos magistrados de la audiencia de la provincia de Madrid no pasa nada esto es grave ostras esto es grave y ahora está otra función del colegio o de los colegios en general que es hacer cumplir la ley incluso pese a los jueces y dirse a donde haya que ir si seguirse al supremo al supremo como si no tenemos que ir al tribunal europeo o sea porque muchas veces no se hace cumplir las leyes y hay afectación de personas por ejemplo el denunciado intervino en un caso muy mediático no voy a decir quién es porque esto está judicializado y se absorbió a la persona porque dijo este señor que no se puede manipular un metadato de un audio y dice bueno si se lo puedo manipular en cinco minutos ¿cómo que no? pues en base a lo que dijo este señor quedó asuelta esa persona luego hay en otros casos que en base a gente como este señor pues hay gente que va a la cárcel por una prueba pericial de este tipo de no profesionales y sin fundamentos técnicos y los mandan a la cárcel entonces fijaos lo grabáis entonces puede tocar un penito que no tiene título se inventa yo que sé qué y os condenan porque tú bueno que Pedro también bueno en esta batalla que tú estás librando para defender a todos los ingenieros informáticos que oye que parece que a los ingenieros informáticos o a los ingenieros técnicos informáticos les parece mal que en este canal y el colegio oficial les defienda que esto esto bueno tú no puedes imaginar la de mensajes algunos que ha tenido que censurar de youtube diciéndome no te enteras tal propios ingenieros informáticos una crispación increíble bueno chicos que os estamos defendiendo que no os enteráis a ver si os enteráis que os estamos defendiendo que estamos estamos defendiendo vuestros intereses Pedro está estudiando la carrera de derecho mientras ejerce como perito está estudiando la carrera de derecho o sea ha hecho un upgrade ¿sabes? a su batalla y ahora se va a poner vamos está ya prácticamente casi ejerciendo como abogado y no sé cuánto te quedará por terminar la carrera me queda me queda todavía la carrera pero bueno por mi actividad pericial digo soy de los pocos alumnos de derecho además estoy todavía el primero de derecho pero como ya vengo más de los prácticos y bueno pues ya voy a sacarme la carrera total si la mitad de las otras cuartas partes de los estudios ya me lo sé pues voy a legalizar mis conocimientos para ejercer legalmente como abogado pero bueno que yo tengo con mi socio también un bufete de abogado entonces yo le asesoro la parte la parte informática pero la parte de esta la lleva mi compañero porque otro problema que hay que uno de los recursos que no sé ante qué administración lo elevasteis pero fue un recurso con el tema de las bastante interesante con el tema de las de las licitaciones y con el tema también de los ¿cómo se dice? del empleo público porque había un caso creo que era una licitación si no recuerdo mal que era que bueno pues se solicitaban los servicios o de un ingeniero ahora me lo dirás de un informático o de un técnico de sistemas o algo así que bueno parece ser que la plaza se la concedieron algo tú me corriges se la concedieron a un bueno algún titulado en grado medio o grado superior en informática y vaya y parece ser que la ley que no que estaban cumpliendo la ley que no podía ser un graduado un grado vamos es un estudiante de FP de formación profesional informático tenía que ser un ingeniero informático y parece ser que no que es que encima te estaban vamos poniendo a la altura de no no oiga usted es que ingeniero no es que justamente quien tiene de todas todas la la sartén por el mango es el el de grado superior que es el que verdaderamente tiene la la titulación que vale este embrollo que yo he montado cuéntamelo tú porque esto me interesa mucho ha sido peor todavía porque esto es una licitación esto es una licitación de una consejería además de un cuarto de millón de euros no son cuatro euros o sea un proyecto bueno un medianito va a ser de informática vale de una consejería creo que era la consejería de educación aquí en Andalucía y ponía el requisito que para dirigir el proyecto únicamente licenciados máster etcétera o sea el ingeniero de segundo ciclo dice vamos a ver si yo en mis competencias en el BOE tengo que la dirección de proyectos de ingeniería informática es una competencia del ingeniero técnico en informática y además es un acto propio de nuestra profesión que encima obliga a que estés colegiado o sea es que no puede hacerla un no colegiado en un colegio de ingeniero técnico en informática ley en mano y luego por otra parte teníamos el perfil del arquitecto de sistema que ponía que lo podía ejercer lo podía realizar un técnico de formación profesional y dijimos oiga por un lado usted me excluye y no me permite ser director de proyectos que es mi trabajo y por otro no me permite diseñar la arquitectura del sistema y demás que también es nuestro trabajo es como hemos visto antes las distintas atribuciones ¿vale? bueno pues por un lado nos decía el tribunal de contratación que no que no se nos que no se nos nos indicaba que es que fue gracioso porque nos decía que no se nos no se nos no se nos excluía que podíamos programar digo ostras que es como he dicho yo antes digo mira si es que programar no forma parte de la profesión digo si os enteráis ya que podéis programar os dijo si podéis programar si podéis programar no se os excluye y luego por lo del FP pues bueno diciendo que bueno que ellos también tenían derecho a trabajar digo pero vamos a ver pero tú estás mirando sus competencias bueno total lo recurrimos nos lo desestimaron nos metieron una multa por temerario porque manifiestamente no tenía recorrido jurídico esto nos cabreamos nos fuimos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nos metimos una demanda contenciosa nos recurrimos pedimos como prueba que nos dieran los currículum de los que habían obtenido la licitación posteriormente oiga dime usted los currículum de todos los que intervienen en el proyecto bueno pues intervenía un solo ingeniero técnico en informática que era precisamente el director del proyecto y le dijo a la Junta de Andalucía no quítenme a este profesional de aquí porque no tiene competencias para ser director del proyecto ostras y lo quitaron y arquitectos del sistema ni uno ingeniero técnico informático o sea de todo el personal que interviene en el proyecto de cuartos millones de euros de informática ni uno solo es ingeniero bueno bueno esto es muy grave o sea que el ingeniero justamente o sea todos los técnicos estaban habilitados para ese proyecto el único que no estaba habilitado era el ingeniero el ingeniero técnico informático era el único pero esto como se come el único que estaba habilitado era el ingeniero técnico y eso es el que han hecho porque dicen que no está habilitado o sea en la realidad está habilitado porque bueno a ver en qué cabeza cabe que un ingeniero esté por debajo de un a ver que yo también tengo una FP que yo también he sido técnico pero vamos un ingeniero por debajo de un técnico de un FP yo creo que esto no entra en la cabeza de nadie y dice esto lo dijo un juez esto ha sido que se ha descubierto a raíz de estar ya en el proceso judicial pues ya que nuestro abogado pedimos oye pide de prueba hazme el favor pide de prueba los currículum que nos vamos a reír digo porque ya no nos conocemos el sector y dice no seguro que sale incluso algún título pintoresco decir no que lo mismo el director de proyectos es un bella arte o una cosa así rara que además que nos ha pasado que hemos visto proyectos que los dirigieron un historiador y dice con dos narices que esto pasa entonces la gente se sorprende de que se estén de la cantidad de incidentes de ciberseguridad que salen a diario que hackeo al banco Santander que ahora han secuestrado los datos de no sé qué ayuntamiento diputación que no sé qué pero si es que al frente o gestionando los sistemas informáticos hay de todo menos ingenieros técnicos en informática es que es grave el técnico sí el ingeniero no que no tiene las atribuciones ni está habilitado para ello bueno es de locos es de locos bueno sí como pasa en algún otro juicio que parece ser que ejercían como peritos pues lo que tú dices no titulados en historia del arte pero sí a lo mejor un graduado en inteligencia artificial por la universidad de Harvard títulos así un poco pues bueno que sí oye se ha llevado a descubrir que era gente que solamente tenía bachillerato o sea hasta eso era mentira que tenían titulación de bachillerato pero firmaban como diplomados en informática colegiados pero si tú no perteneces a ningún colegio profesional oye pues firmando como colegiado en no sé qué y ponían un acrónimo luego resulta que el acrónimo es una asociación y yo no pues entonces será asociado pero no colegiado y ya para Maindri las periciales visadas por la asociación cuando eso es ilegal solamente un colegio de ingeniería puede emitir un visado entonces pues están emitiendo incluso visados técnicos a asociaciones que de hecho hay una que no puedo decir cuánto está en instrucción pero que se les ha denunciado por organización criminal porque está está perfectamente medido están emitiendo titulaciones incluso los hemos pillado que han emitido 4.000 certificados de profesionalidad falsos que han confirmado que dicen no no que estos certificados no existen wow 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 claro porque cobrando dinero que le han cobrado a los incaudos de turno del orden de 2.000 3.000 euros por darle un curso y darle el certificado es decir no ya con esto ya puede ser peligro wow 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 o sea que aquí estamos hablando ya de cosas muy gordas en fin aquí estamos ya de crimen organizado y cositas ya finas oye porque has dicho una cosa importante que esto a mí me interesa los proyectos ¿tienen que estar visados por el colegio profesional de técnicos informáticos? bueno vamos no existe obligación pues vamos lo sabréis perfectamente todos sobre todo los que venís de la parte de edificación y además el tema de visado quedó pendiente de hacer una ley de visado desde 2010 me parece creo que fue y quedó y quedó mientras transitoriamente que se mantenían los visados en el ámbito de la construcción explosivos y no me acuerdo si algo o más entonces como siguen transitorios pues bueno no es obligatorio se está pidiendo el visado aunque sea opcional se está pidiendo bastante para las periciales porque siempre le da más empaque que el juez vea que además de que lo ha hecho un colegiado encima el dictamen pericial va visado por el colegio entonces como que siempre le da un plus está respaldado oye todo todo este toda esta batalla que estás librando parece ser me has contado que te está cargando problemas te está cargando problemas cuéntame esta parte que yo me he quedado chicos yo me he quedado alucinado ¿por qué por defender tus derechos a ti se te quiere enjuiciar? no bueno se me quiere enjuiciar no se me está enjuiciando desde hace cuatro años no no cuatro ¿por qué? yo ya tengo muchas tablas son ya muchos años y bueno las tácticas de intimidación en plan de bueno te vamos a montar aquí un caso y a ver si te asusta un poquito y dejas en cargo un clásico un clásico y te vas un clásico entonces pues esto es un tema de calumnia o sea básicamente un perito un falso perito me ha denunciado por calumnia por decir que es un intruso profesional que además que lo tengo denunciado por intrusismo en el juzgado bueno pues dice que lo he calumniado y bueno y ahí va adelante el proceso de calumnia pero vamos que lleva cuatro años y todavía ni me senta yo estoy deseando sentarme en el banquillo pero vamos esto recorrido cero pero bueno luego que me pague las costas y andando que yo nervio en ninguno si aquí tú en España puedes acusar de muchas cosas pero luego ojito que en el juzgado se te puede dar la vuelta entonces bueno básicamente dice que lo he calumniado porque la profesión no está regulada que él tiene un certificado de profesionalidad que tiene una diplomatura por el Cambridge no sé qué no sé cuánto que además hemos demostrado que es mentira que eso es falso pero bueno pues ahí está el juez diciendo que nada que venga que para adelante y que ya que le cuente mi vida al juez de la penal bueno pues yo deseando a ver si es verdad pero que llevo cuatro años de procedimiento y todavía no me han tomado ni siquiera declaración como investigado o sea yo no tengo derecho a defenderme bueno España las cosas que pasan últimamente que cosa que cosa más extraña el otro día le comentaba os comentaba a vosotros que en algunas en algún momento en vuestra vida os van a intentar amedrentar de alguna forma u otra ya sea en el trabajo vía judicial o no da igual os van a intentar amedrentar amigos no caigáis no caigáis seguid adelante seguid adelante porque es la táctica de pues eso para ver si porque sabe que tienes más fuerza y bueno y va a ser y es su táctica es su táctica en qué tú qué esperas de esta batalla tú qué espera crees que estás convencido de que al final se va a reconocer porque a ver un hecho es claro el ingeniero técnico informático está obligado a colegiarse si quiere ejercer la profesión de técnico informático es habilitante por si alguna perdón está regulada la profesión y el título por lo tanto del graduado de ingeniero en informática está es una profesión es un un grado habilitante es el único que puede ejercer como ingeniero informático técnico informático parece ser que esto no lo saben ni los jueces tú crees que esto al final o sea es decir cuál es el el último paso que sería el tribunal constitucional que dijera eh a ver si os enteráis esto lo vamos a ventilar en el supremo lo que pasa es que llegar al supremo no es fácil ¿vale? para empezar porque lo entiende un poquito la gente la justicia en España es lentísima ¿no? la administración ¿en serio? no no puede ser entonces es colapsada o sea yo lo que os estaba comentando que digo llevo cuatro años con una instrucción de calumnia que eso normalmente debería llevarse tres o cuatro meses y o te archivamos o vamos a juicio y vemos lo que hay bueno pues llevo cuatro años de penas de telediario que oigo ya son muchas ya son muchas tablas más ¿no? o sea que que en fin que a esta altura no me van a levantar con una cosa así pero que nosotros empezamos de hecho hicimos dos pleitos inicialmente hace ya en 2017 por ahí los perdimos pero bueno que también eran de tanteo de decir bueno vamos a iniciar una guerra judicial vamos a empezar a librar batallas vamos a aprender cómo no hay que hacerlo ¿vale? y perdimos dos pleitos al principio no me hace nada no era esa la vía perfecto aprendimos perfecto vimos con la vía efectivamente de por dónde hay que ir pero claro hasta que eso va evolucionando va subiendo en la cadena de la magistratura y demás pues van ya cinco cinco o seis años a base de pleitos también también porque ahora hay una idea y tú el que nos vea por eso es tan grave el no colegiarse o sea os están engañando y contaminando para que no os colegiéis solamente para que los colegios no tengamos dinero para poder pleitear y recurrir estas cosas porque la justicia vale dinero la justicia vale dinero entonces si no tienes dinero no puedes recurrir estas cosas entonces yo os lo digo claramente en Andalucía hay 92 colegiados colegiación obligatoria pues solamente hay 92 profesionales que están cumpliendo la ley en Andalucía ni uno más presupuesto 15.000 euros al año ese es nuestro presupuesto ni para pipas da eso entonces que con un presupuesto así si llevamos adelante 9 procesos judiciales a la vez en tribunales superiores de justicia y tribunal supremo pues claro algunos se han quedado de piedra de ostras ¿de dónde han sacado el dinero estos tíos para de repente ponerse a pleitear? ¿y cómo lo hacéis? ¿trabajáis gratis? no pues precisamente pues hemos dado con un abogado que se ha prestado a bueno a cambio de de porque al final esto es experiencia de combate estos son estos son temas jurídicos que no ha tocado a nadie nunca en España de hecho no hay jurisprudencia nadie de hecho nunca ha habido un condenado por intrusismo profesional en el ámbito de informática en la historia de España o sea nunca o sea sería la primera vez o sea nunca ha habido pleitos de informática nunca se han recurrido a licitaciones de hecho esta que te he comentado antes si la ganamos será la primera licitación contra un un proyecto de informática que se gana en un juzgado o sea es que no existe o sea por eso los jueces dicen no que los jueces no saben no es que nunca le han puesto un caso así delante oye eso puede ser histórico ¿eh? cuando si esto se gana histórico es que se ha tenido prudencia de ríos de tinta en revistas de derecho y demás historias entonces dimos con unos un par de abogados que estaban dispuestos y la parte ya de normativa de la profesión que ya es mucho más compleja y que para estudiar yo me he tirado 5 o 6 años estudiando leyes hasta que pues todo esto que te estoy diciendo de que la profesión empezó en el 69 el título que la reforma universitaria del 83 que la ley de atribuciones del 86 que eso tiene estudio pues aquí un servidor se ha tirado años por eso al final me estoy sacando de derecho porque a mí me decís que he tenido que estudiármelo entonces en buena parte es porque yo no cobro yo no cobro ni como decano ni como ni por asesorar en estos en estos en este ámbito jurídico y eso vale mucho dinero si eso te va a bufete jurídico eso vale mucho bueno un pleito en el supremo alegremente te pueden cobrar 50.000 euros alegremente y que te lo lleven y que te lo sepan llevar que no te garantiza que los puedas que los puedas llevar bien esto es caro y la gente no concibe que si no es de colegia no podemos defenderlo chicos a ver dos cosas si esto no es pasión que venga a dios y lo vea si esto no es pasión por el trabajo que venga a dios y lo vea y chicos colegiaros colegiaros en el colegio de vuestra autonomía en este caso al colegio oficial de ingenieros colegio profesional es que digo colegio oficial porque yo estoy acostumbrado al de industriales colegio profesional de ingenieros técnicos informáticos colegiaros porque además ¿cuánto vale la cuota? pues la anual son 140 euros 140 euros que vienen a ser pues eso nada 30 euros al mes al trimestre ¿no? más o menos o 40 euros no 40 euros al trimestre o 40 euros al trimestre al 140 exactamente pues lo que cualquier colegio colegiaros que todos son ventajas que os van a defender y además vais a ayudar pues a que pues a eso a defender vuestros derechos oye Pedro una cosa que sabes que como he dicho antes nos están viendo muchos estudiantes y hay y antes hemos hablado de un poco de cuáles cuáles son las funciones de un informático un graduado en informática o un ingeniero o un graduado en ingeniería informática en las áreas profesionales que tiene realmente cuando un graduado sale sale de la universidad qué posibilidades de trabajo tiene o sea cuál es la tasa de empleabilidad gozan de buen de buen de buena de buena tasa de empleabilidad y otra cosa porque de esto se queja mucho la gente el sueldo el dinero hay gente que se queja que se paga mal que son muchas horas que sólo quieren programadores o informáticos senior pero es que volvemos a lo mismo es que están saliendo de la de la universidad a realizar una actividad que no es su profesión entonces obviamente está mal pagado ¿por qué? porque estáis haciendo el trabajo de un técnico en informática de un FGP con todo mi respeto al técnico de formación profesional si te contratas programadores contrato ante un FGP que un ingeniero que vamos rápidamente aquí tienes un estudiante de FGP de FGP auxiliar de FGP electricidad es mucho más pero es que es una categoría salarial muy inferior por lo tanto claro que os quejáis del sueldo porque es que no es vuestro trabajo es que no estáis trabajando como ingeniero y por lo tanto no cobráis como ingeniero entonces tasa de empleabilidad 100% en empleo de hecho faltan 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 de hecho aquí en Andalucía nos estamos reuniendo con consejería de educación a ver cómo podemos hacer para que salgan más egresados todavía al año porque faltan salen del orden de 450 de media aquí en Andalucía más o menos tenemos 10 escuelas de ingeniería informática aquí en Andalucía dos privadas y ocho públicas ¿y se necesitan cuántos? ¿sabes la cifra? para empezar porque como no tenemos cifras oficiales porque esto es el salvaje oeste claramente no tenemos cifras oficiales por parte de Junta Andalucía y demás pero por ejemplo faltan en el sentido de que por ejemplo técnicos perdón profesores para FP de informática no hay o sea incluso la bolsa vacía se están ofertando plaza a través de los servicios de empleo directamente porque no hay el que se presente con su currículum ahora mismo aquí en Andalucía oye yo quiero ser profesor de FP lo cogen pero inmediato vaya no hay vaya y no sé si el sueldo estaba en el orden de los dos mil dos mil doscientos brutos creo wow es para ti y es mejor que un programador web porque el que está programando web me vaya a perdonar pero estoy haciendo el tonto o sea así porque faltan luego oposiciones profesores de bachillerato de informática están metiendo a profesores de tecnología a dar informática porque no hay gente de informática es que no hay o sea lo están buscando debajo de las piedras y no hay ingenieros técnicos en informática es que no hay y ojo que somos somos la especialidad en ingeniería la más numerosa según las cifras que tenemos del INE por cada dos ingenieros técnicos industriales hay tres ingenieros técnicos en informática y por cada teleco hay tres de ingeniería técnico en informática y del resto de especialidades estamos en una relación de cinco a uno ocho a uno y con las más pequeñitas diez a uno o sea somos la especialidad más grande de largo entonces pero aún así faltan porque tocamos tantas áreas entre ciberseguridad inteligencia artificial sistemas diseño de microchip robótica donde os vayáis y luego la parte de consultoría periciales y la parte más jurídica que es donde yo me he ido a enfocar y además podéis montar vuestro propio negocio que de hecho es algo que no le explican a los alumnos vamos a ver esto es parte de lo que se suelen llamar las profesiones liberales y no se llaman profesiones liberales por hacer bonito se llaman porque lo normal es que tú cuando salgas de la carrera tengas que montar tu propio despacho profesional y a partir de ahí dar servicios a terceros bueno pues en informática la tasa de emprendimiento hundida o sea prácticamente nadie ha abierto su propio despacho y ejerce por su cuenta como de forma autónoma pero prácticamente nadie o sea cifra aquí aquí en Andalucía lo que pasa es que en colegiados hay tan pocos que tampoco extrapolan pero es tan pocos sí y además bueno yo creo que ser autónomo ingeniero autónomo y en este caso informático es decir simplemente te hace falta un pc y un pequeño despacho que para lo mejor puede ser el de tu casa tampoco me da la sensación que la inversión sea excesivamente grande bueno ya lo habéis oído te lo está diciendo el decano del colegio profesional de ingenieros técnicos de Andalucía faltan ingenieros sobre todo en Andalucía yo creo que lo podríamos extender a toda la a todo el país probablemente no vamos las estadísticas estarán ahí y ahí más o menos es todo más o menos homogéneo en cuanto a estadística y oye que si tienes vocación de pues bueno de la enseñanza de enseñar pues que faltan que faltan también profesores entonces tú es decir cuando tú que recomendarías cuando un estudiante termina el grado la titulación claro porque eso lo que te decía parece ser que no están no están dirigiendo bien su carrera profesional porque todos se dicen que que cobran poco no están dirigiendo por lo visto su carrera profesional bien ¿qué les recomendarías para elegir bien? pero mira es que no hay que esperar a acabar la carrera vamos a ver aquí en Andalucía y en otros colegios existe lo que ya existe en la otra especialidad de ingeniería que es la pericolegiación o sea que ya durante tus estudios ya te incorporas al colegio como precolegiado es gratuito o sea no tienes que pagar nada y ya estás en contacto con otros profesionales y ya estás bien incluso nuestro colegio tiene un servicio de orientación profesional o sea ya ya el mismo colegio te va a decir bueno tú ¿qué inquietudes tienes y por dónde te quieres dirigir? pues venga pues mira incluso le recomendamos a algún precolegiario que hay oye ¿qué asignaturas optativas debería coger? ¿cuál no? para lo que él quiera hacer problema que solamente hay cinco precolegiados en toda Andalucía cinco de no sé cuántos miles de alumnos cinco y ese es el problema el problema viene ya de las escuelas que además en más de una escuela y lo siento aquí el moleste en más de una escuela se le está diciendo a los chavales directamente que no se colegien porque no les hace falta así ¿qué pasa? que el intrusismo también está en las escuelas de informática hay escuelas de informática en las que a lo mejor la asignatura de proyectos la está impartiendo un físico pues mire no o sea lo siento en el alma no usted no puede impartir esa asignatura además tiene que estar hasta colegiado para impartir esa asignatura o sea tiene que ser otro ingeniero técnico el que enseña proyectos claro salen los chavales todos diciendo no pero si no hay proyectos de informática ¿cómo que no? por supuesto que hay proyectos de informática ¿quién te ha dicho que no? ¿que no te lo estén enseñando en la asignatura de proyectos? bueno también tenemos otra pelea por ejemplo con el tema de los premios de fin de grado que ya le hemos dicho a las escuelas que no damos premios fin de grado a ningún trabajo que no vaya acompañado del correspondiente proyecto y se digan a hacer programitas informáticos que no son programadores y yo es que no vamos a premiar desde el colegio a programadores lo siento en el alma porque es que no es nuestra profesión con todo el respeto es más yo vengo del mundo de la programación antes de ese espíritu yo vengo de la parte de arquitectura de sistemas nadie me tiene que contar de que va el mundillo pero llega un momento que dices mira no me dejáis proyectar yo soy ingeniero de proyectos me he formado como ingeniero de proyectos no me dejáis proyectar a otra cosa me dedico a la aparición es decir un proyecto documentado perfectamente documentado con su plano mediciones mediciones exacto como si vamos es que me estás describiendo una ingeniería técnica cualquier ingeniería técnica exactamente sus mediciones incluso sus se me ha ido su su estudio normativo de que tiene que la instalación su normativa estatal su normativa europea su pliego de condiciones en fin su presupuesto también bueno que eso es lo que premia claro que es la profesión claro el colegio tiene que premiar pues eso lo que hace un ingeniero técnico industrial un ingeniero técnico informático en este caso vale chicos disculpad que es que hoy es el día es el día de las interrupciones y de los errores técnicos en fin chicos lo siento disculpadme hablábamos hablábamos Pedro de las o sea que tiene que hacer un alumno que eso que que no están dirigiendo no está dirigiendo bien su carrera porque si se quejan se quejan de que oye es que no no pagan mal en fin no encuentro lo que me gusta pide muchos años de experiencia parece ser que no están eligiendo bien no están eligiendo bien las ofertas en las ofertas de empleo que le recomiendas a ese estudiante realmente lo primero lo primero que se hubiera recorrigido antes de acabar para ya estar orientado pero bueno si ya el daño está hecho y ya ha salido a portacayola sin saber un poco de que va a esto lo primero que tiene que hacer es colegiarse por ejemplo en nuestro colegio tenemos un servicio de orientación profesional pero es que no solo tenemos un servicio de orientación profesional es que dentro del ámbito de los colegios de ingeniería técnica informática somos el único que tenemos nuestra propia escuela de práctica profesional solemos hacer seminarios y solemos traer ponentes bastante potentes seminarios de dos o tres horas los viernes por la tarde por ejemplo de periciales hemos traído incluso a abogados a que le hablaran aquí o gente que estaba que tenía que tener esto de la pericial pero oye yo no sé esto de qué va o esto como puede y venir un abogado a contarle cómo es un juicio de porque tú vas a tener que estar ahí delante de un juez como tienes que hablar de un juez como claro ya les cambia les cambia el chip ciberseguridad hay muchísimo trabajo en ciberseguridad muchísimo pero muchísimo muchísimo trabajo pero no de técnico de ciberseguridad porque aquí igual empiezan a cacharrear que si metas explot y vamos a hacer ingeniería inmensa vamos a ver que sí que muy bien pero que eso es de un técnico de ciberseguridad que tú para lo que estás es para definir las políticas de ciberseguridad de un ayuntamiento de un banco o del ministerio de defensa o sea es que tú estás para eso o para auditar las medidas de seguridad si se están cumpliendo análisis de riesgos en fin análisis de impacto y cuál puede ser impacto potencial de que nos pueda pasar esto los datos que estamos gestionando nos pueden comprometer qué coste económico puede tener para nosotros porque hay fallos de ciberseguridad que llevan a la empresa al cierre directamente del daño reputacional y del daño económico que le ocasiona pero a cierre de un día para otro empresas que no tienen ni política de copia de seguridad pues ese es el trabajo del ingeniero no hay cacharrear y el ir a venga vamos a ver como a ver si hay un puerto abierto por aquí el cacharreito que está muy bien porque hay que saberlo ¿vale? que eso existe pero que tu trabajo es otro yo cuando he salido a la gente digo mira yo me gano la vida haciendo informes yo soy perito yo me gano la vida haciendo informes analizando cosas haciendo informes y escribiendo un montón o sea yo tengo las manos reventadas pero de escribir y no código es raro la semana que no tengo que hacer 3-4 informes o sea no paro entonces cada trabajo pues tiene su también luego su remuneración pero es que tenéis donde queráis de docencia como ya he dicho hay un montón universitaria de FP de bachillerato en servicios públicos un montón porque se está en plena digitalización de la administración pública si es que es donde queráis en defensa podéis incluso dentro de la guardia civil si tenéis interés en el ámbito del ciberpatullaje y en fin de los servicios de cuerpo de seguridad del estado ahí también podéis tener plaza en el ejército en el ámbito de ciberseguridad o sea si es que casi donde se ocurra y esto es solo en ciberseguridad luego nos podemos ir a robótica nos podemos ir a ¿qué te digo yo? el tema de inteligencia artificial que está tan en boga el llamado de este internet de zinx el interior super computación si es que es donde queráis mirar y hay trabajo a exportas a exportas no se cubre no se va a cubrir imaginaos lo bien pagados que podéis llegar a estar ya para ir terminando Pedro yo tú vamos a hablar un poco porque es de lo que del campo que tú conoces muy bien que son las periciales para alguien que le pueda interesar el ámbito de las periciales y que tú conoces tan bien de qué se trata tu trabajo hemos hablado de lo que hacéis pero bueno cuéntanos un poco de qué es lo que haces en tu día a día a brocha gorda pues somos los CSI del pulgado los CSI del pulgado pero bueno nosotros cualquier perito del ámbito de ingeniería esto pasa en el perito industrial el perito de minas el perito aeronáutico se cae un avión al suelo pues ahí que va el perito aeronáutico a ver qué ha pasado o sea pues igual se cae un sistema porque no sé pues aquí que tiene que ir el perito informático a ver qué ha pasado que había una estafa bancaria que le han robado a una persona 10.000 euros oye el banco tenía las suficientes medidas de seguridad para haber evitado esto pues se te pide que distamines pues sí pues no pues a ver el caso qué ha pasado aquí entonces y eso además se lo tienes que contar a un juez que de informática no tienen idea además que te lo dicen mira soy de la tránsa no tengo ni idea te lo dicen claramente no tengo ni idea por favor y además se lo tienes que contar en cristiano porque si no te entiendes no puedes utilizar tu informe para dictar sentencias entonces es un campo complicado porque informática forense no se enseña mucho en la titulación por no decir prácticamente nada tema de presentaciones en pública argumentación y demás en las estudias de informática tampoco que dice bueno ve esto es básico para alguien que tiene que dirigir personas tienes que saber hablar con personas tratar gente dirigir gente pues esas competencias blandas no se cuidan en los estudios entonces tú tienes que dirigir gente pues tienes que hablar con gente tienes que tratar tienes que saber expresarte tienes que que te entiendan no olvidarte a decir tecnicismos que parece que sí que sabes un montón pero no te entiende ni otro ingeniero entonces básicamente el perito analiza una serie de da un problema en un juzgado bueno en un proceso judicial de bueno ha pasado esto sí o no tú tienes que ver el asunto tienes que intervenir pruebas digitales y preservarla que eso ya en sí ya es un reto técnico importante analizarla a ver si han podido ser manipuladas si no qué ha pasado aquí y luego evacuar un informe ponerse la juez delante y ir a sala a someterte al interrogatorio de las partes fiscalía el abogado contrario tu abogado el juez y te puedes dar muchas cañas y cuidado con equivocarte o sea hay peritos que han intervenido correo electrónico sin autorización o tal y se han visto que de repente le estaban imputando un delito de revelación de secreto y le pedían en cárcel cuidado lo que analiza y cómo lo analiza cuidadito que hay que saber normativa y eso es lo que lo enseñan en la carrera claro y no y aparte cuidado con lo que lo que dices en tu informe porque esto tiene un valor un peso en este caso no jurídico que oye pues puedes eres como eres casi el juez no pues yo digo no tanto vamos a ver no tanto pero la prueba pericial es una prueba cualificada entonces no no es una prueba determinante el juez no es fácil para el juez no hacerte caso ya tiene que argumentarlo muy bien puede pasar ¿vale? porque hay veces que hay policiales que le dicen mira si es que no hay por dónde cogerlo efectivamente entonces la desechas y tira por otra para otra cosa pero si tiene bastante peso y tiene responsabilidad en meter la gente a la cárcel o que la gente se vaya yo tenía que intervenir en yo tenía que intervenir incluso en asesinatos que han terminado en permanente revisable de personas que han entrado en una casa y le han pegado 30 cuchillas a la otra que le estaban esperando y dice bueno ¿y qué tiene que ver el informático? porque se había hecho un selfie 10 minutos antes y lo había puesto en Facebook claro claro eso es premeditación pues ya con eso ya tiene la permanente revisable claro claro porque también por ejemplo analizáis lo que he dicho yo antes el tema este de los móviles por ejemplo si alguien ha entrado ha hackeado un móvil vosotros sois también los encargados de analizar esos móviles esos datos o ya no un hacker o yo qué sé alguien envía una foto a otra persona y eso puede ser una prueba de algo y vosotros tenéis que decir no no pues sí esta foto se envió desde este móvil y ese tipo de cosas ¿no? incluso fichero de audio grabaciones de audio incluso yo he llegado a tener casos de pillar en sala que el audio era falso de haberse hecho el audio con otros tres audios distintos y haberlo espalmado ahora píllalo explica por qué eso está espalmado y dónde y por qué que ha pasado y claro eso tuvo unos efectos que se dio la vuelta al juicio el que iba acusando terminó acusado y le cayó la del pulpo por falsificar la prueba entonces es un trabajo complicado además tiene muchísima responsabilidad hay mucha gente de informática quien no se atreva a dar el paso por esto mismo porque es una responsabilidad grande que como te equivocas te la carga claro te la cargas tú y que te puedes cargar te puedes llevar por delante a mucha gente claro claro sí sí por ejemplo incluso dice bueno qué pinta ahí un periodo informático temas de temas de lindas de dos agricultores que se estaban matando por un camino de paso pues pinta una foto accidentes de tráfico es que estaba manipulando el whatsapp y y se ha matado y tú decir pues miren no el señor guardia civil no tiene razón no estaba manipulando el móvil por x cuestiones hay de todo hay de todo hay de todo que es bastante desagradable a mí me desagrada particularmente hay que tener el estómago también para hacer más de una pereciana entonces no es un trabajo fácil sí la verdad es que vamos yo me lo imagino como algo apasionante os veo me imagino que tendréis vuestro laboratorio ¿no? tendréis no sé no me imagino ¿cómo me imagino? ¿cómo es el laboratorio donde trabajáis los periciales los peritos informáticos? hay más de uno que lo pone como las películas con una bata blanca o antes mira eso es cuento una mesa con un montón de ordenadores hay discos duros y analizando lo que tienen que analizar ¿vale? que tampoco es como poner en las películas y que parece eso aquello no la otra cosa es que puede haber a lo mejor que nada es que ha habido un disco duro y puedas poner una gota de polvo o algo y lo pueda contaminar pero eso ya no eso lo suelen hacer en laboratorio especializado ya ya o incluso la guardia subcontratada y intenta recuperar estos datos a un laboratorio especializado porque son cosas muy puntuales muy específicas que al final te lo hace mejor en el laboratorio que esa es otra tú puedes pedir el apoyo de otro perito decir oye una segunda opinión este otro perito me hace esto concreto este análisis me hace un subinforme y yo luego lo incorporo a mi informe que eso pasa igual en Navado pues mire uno es especialista en máquina el otro es especialista en yo que sé qué y cada uno pues perita a una parte y luego está el que evacúa el informe y el que declara o sea que hay bastante colaboración también entre profesionales porque hay mucha informática toca muchas áreas y no puedes ser especialista en todo claro claro entiendo y hay una vida de trabajo que también está muy bien hay un intrusismo brutal porque casi toda la oferta yo creo que el 90% de la oferta son gente no titulada 90% el 90% sí sí 90% o sea es que están afectando pero es muy grave es muy grave es muy grave muy grave del orden de crítico no es gravísimo es gravísimo sí 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 por eso un poco también la situación por eso también el conocimiento este legal de ley es que al final a base de estar pateando de juzgado y de saber cómo funciona esto por ser perito pues ya tirando del hilo tirando del hilo y bueno pues ya estudiando para que me den la toga o sea que y ejercer las dos porque no voy a dejar de ejercer tampoco como ingeniero entonces pues al final digo bueno ya el chiste ingeniero jurídico y ya está sí 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 no un compañero y hay que hacer otro trabajo sí sí no además a ver los ingenieros estamos muy acostumbrados a leer mucha mucha normativa y mucho real decreto y que tiene bueno ese nexo ¿no? es un no a ver no es un jurista pero sí que es un pues es un facultativo ¿no? que muy muy unido al tema de leyes y de y tal yo creo que pues es un poco un vamos una una evolución natural la tuya ¿no? ahora pues claro hay otro campo de trabajo por eso que casi donde quieran donde donde se imagine lo único que tienen que tener claro es donde quieren ir para ya luego ir enganchando los estudios o haciendo estudios complementarios para llegar ahí porque no todo se te da en la carrera luego además lo que tienen que saber los que nos ven que sean de ingeniería técnica e informática es que esto es igual que en cualquier otra ingeniería te tienes que estar formando toda tu vida hasta que te jubiles si, si, si o sea yo vamos yo tenía después de graduarme habré tenido que hacer creo que tengo ya cuatro máster cuatro máster tengo ya cuatro máster uno de diseño de software otro de ciberseguridad tengo un executive MBA por una escuela de negocios o sea he tenido que hacer de todo la parte pericial y ahora ya pues ya grado de derecho máster de derecho ¿y dónde sacas tanto tiempo? pues me estoy sacando la carrera a los ratos libres en el despacho yo no toco un libro en casa o sea tu trabajo la gente se queda como ostras digo no ves digo sí y oye bien o sea online y oye bien que no es fácil pero ya tienes mucho camino al lado porque ya son muchos años de perito y quieras que no ya no te tienes que explicar como en una sala como en un juez como en un escrito como en entonces ya ya he llevado un bagaje hay un bagaje incluso le doy clase de derecho a jueces en un máster de ah también le das clase de de derecho a los jueces está muy bien está muy bien está muy bien gracioso entonces nos reímos mucho oye oye pues yo creo que eres una voz muy autorizada para esto que te voy a preguntar que me interesa porque es que youtube está lleno de charlatanes bueno todos sabemos lo que hay en youtube oye charlatanes como yo ojo eh que yo tampoco me libro que de verdad la inteligencia artificial es realmente una amenaza para los ingenieros informáticos a ver te voy a decir para los programadores porque creo que son los que más asustados están pero ya has dicho que bueno que el informático el ingeniero informático precisamente programar es lo que menos hace que se dedica a otras cosas pero en líneas generales la inteligencia artificial va a ser una amenaza para 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 vuestro colectivo te lo resumo más que una amenaza no eh mira hay un libro además yo creo que lo leí ya hace 15 años que se llama los próximos 30 años ya estamos a mitad del camino de Álvaro González de la Gorda es su su autor y te lo resume muy fácilmente eh si haces un trabajo que puede hacer un becario o una máquina tienes un problema así o sea todo lo que sea el trabajo automatizado repetitivo tal esos trabajos tarde o temprano se van a terminar extinguiendo igual que pasó en su momento cuando apareció la máquina de vapor y oye y pues el trabajo manual lo puso patada arriba pues esto va a ser exactamente igual y entonces por eso también muchos de los que incluso hay gente que que incluso se nos cachondea en la cara de pues yo sé programar más que tú no he estudiado la carrera yo me leo 4 blogs y cobro más que tú y no sé qué si es que tienen los días contados porque va a venir una IAN le van a dar el plano que hace el ingeniero toma IAN se lo mastica y me da el código fuente ahora ya está programado fin ya no tienes trabajo sabes hacer un plano de o o hacer cálculos de oye que consumo eléctrico porque por ejemplo el software contamina cuanto más ineficiente sea consume más recurso hardware tira más electricidad etcétera eso lo tiene que calcular el ingeniero oye eso un autodidacta no te lo va a calcular en la vida en la vida y hay muchos autodidactas en nuestro ámbito es como yo se lo digo muchas veces en charlas la gente digo mira es como si yo me veo todos los documentales de megastructuras en el canal historia me vengo arriba y me pongo y me pongo a diseñar cadenas de montaje yo que sé de la industria del automóvil siendo informático y sin tener ni puñetera idea pues obviamente al final me darás las patas y te cargarás a alguien entonces son campos muy separados entonces se confunde lo técnico puro y duro con la ingeniería la ingeniería otra cosa y que crees entonces y como os augura el futuro para los ingenieros informáticos cuál es el siguiente nivel en qué en qué va a evolucionar el ingeniero técnico informático en nada que se normalice esto y digo ya a nivel jurídico ya que se asiente de mira esto hay que hacerlo así y hay que cumplir las leyes el esquema de seguridad nacional de seguridad hay que cumplirlos las normativas del sistema hay que cumplirlas es que nadie está cumpliendo nadie está cumpliendo nada en el sector TIC español por lo menos en Andaluz y en el español casi seguro que tampoco o sea por el que te quieras ir muy seguramente no cumple las leyes pero muy seguramente en el momento que esto se asiente un poco nada más que en estudios de impacto en análisis de riesgo la parte de consultoría auditoría a montones que de hecho ahora un montón de y me voy a decir la gente ya pero es que ahora mismo un consultoría informática se mete cualquiera que es que no sé qué ya vosotros le habéis dicho ahora mismo dentro de un tiempecito cuando haya que poner una auditoría o haya que poner un informe de consultoría con la firma de alguien como el que firme no sea ingeniero técnico o informática colegiado y se se la carga entonces ya veréis como de repente esa gente desaparece que además que no tienen ni idea porque es que no tienen ni idea yo he visto cada auditoría informática que dicen madre mía que han hecho esto que han hecho esto si esto no tiene ni bien ni cabeza o sea que va a haber mucho trabajo por ahí lo que pasa es que los primeros que tienes que cambiar el chip son los ingenieros técnicos o informática es que la mayoría no saben en qué consiste su profesión además de una pregunta no programa que no ¿quién te ha enseñado eso? no, bueno la carrera bueno y bueno ¿y qué? o sea ¿quién te ha enseñado realmente eso en la carrera? una persona que no era ingeniero técnico informático o que no ha ejercido nunca como ingeniero técnico informática que puede ser titulado pero no ha ejercido nunca obviamente no tiene ni idea de lo que es un proyecto de informática y mucha gente te dice bueno pero es que no se piden proyectos es que cualquiera puede hacer software ponerlo en el mercado y no se pide proyectos no, sí si tú puedes ponerlo en el mercado ahora que no haya un problema en el momento que haya un problema te vas a ver delante de un juez vas a tener enfrente un perito que por la cuenta que te trae que no sea yo ¿vale? porque yo lo primero que voy es señor mío enséñeme el proyecto técnico no, no tenemos hemos terminado señoría o sea no hay proyecto ¿no? o sea bueno y usted ¿usted cómo sabe que esto hace esto de una manera de otra ¿es correcto o no? aquí ¿qué pasa? claro los jueces se lo tienen muy interiorizado porque ya llevan mucho palo dado en el ámbito de la ingeniería industrial de la arquitectura y de la obra pública oiga en el momento que se cae en una casa y hay algún problema el proyecto técnico y el ingeniero que ha firmado eso aquí a declarar y ya veremos si es culpable o no pero lo primero deme el proyecto y el ingeniero vengase aquí a declarar pues esto es exactamente igual oiga usted no es ingeniero no tiene proyectos técnicos no lo sé qué pues bueno hemos terminado ya está ya se puede usted ir y están cayendo sentencias la gente no no se da por audio porque esto no llega a tribunal de supremo en esto se quedan en primeras instancias provinciales además y condenar probadores de software de pero de dinero y de tener que cerrar la empresa pues bueno que no tengas ningún problema que no te denuncie un cliente porque no funciona algo porque en el momento que te denuncie un cliente se abra así que pues sabéis que programar que no que a dirigir proyectos en puestos de responsabilidad alta gestión eso es un ingeniero técnico informático y nada yo creo que a ver yo creo que hemos este 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 vídeo o esta o esta charla creo que va a servir para despejar muchas dudas yo creo que pedro nos lo ha dejado meridianamente claro y vamos y ahora bueno pues ya verás comentarios de todo tipo gente que estará de acuerdo gente que no estará de acuerdo que le dirías a esta gente cuál es tu mensaje cuál es tu mensaje final mi mensaje para esta gente es el que digo siempre señor la rueda está inventada o sea no me vengan a intentar inventarse la profesión o lo que es una ingeniería porque lo que es una ingeniería lleva inventado décadas y décadas y décadas de hecho nosotros somos los últimos en llegar a las especialidades de ingeniería o sea y aún así ya hace ya hace décadas que aterrizó la ingeniería de nivel informático pero somos los más recientes la rueda está inventada o sea la ingeniería es lo que es que ustedes consideren que es otra cosa bueno pues el problema es suyo no de los ingenieros no de los ingenieros y además es una cosa que tampoco es opcional o sea la ley dice que te tienes que colegiar y te tienes que colegiar no es de bueno ya si eso si me da la gana me colegio y ya vamos lo puedo decir no en primicia pero bueno casi que se va a introducir la colegiación de oficio y eso que es que al que pillemos ejerciendo que es titulado no está colegiado se le va a colegiar motu proprio y eso que es que va a colegiado automático y apareja que desde que tengamos constancia de que tú estás ejerciendo vas a pagar con carácter retroactivo las cuotas colegiales no satisfechas y te vas a comer una multa por falta muy grave o sea y dirás eso no se puede hacer bueno pues ya lo ha resuelto el supremo y ya lo está haciendo por ejemplo el colegio de ópticos optometristas de comunidad valenciana porque igual hay mucha gente en la parte de optometristas que no le da la gana de colegiar si han dicho pues se ha acabado y como ya estamos hartos de pontificar pues mira es que ya lo vamos a pontificar más esta es la ley y ustedes la tienen que cumplir y mi obligación como decano es hacerla cumplir cumplirla y hacerla cumplir pues además que estoy obligado por ley es que de hecho si yo no hago cumplir las leyes a mí me pueden meter un delito de omisión de perseguir delitos o sea es que si yo miro para otro lado me pueden imputar un delito por mirar para otro lado por hablar claro entonces aquí no estamos para caer simpáticos de hecho una de las funciones del colegio además de defender la profesión es la de actuar también de policía de la profesión y de curar los malos profesionales que los hay entonces esas pifias esas a mí no me da la gana de no sé qué te da igual pues vas a durar muy poco en la ingeniería y además te vas a ver delante de un juez que a mí más de uno se lo toma a broma y a cachondeo te vas a ver delante de un juez y cuando caiga el mazo pues te pueden caer del orden de 10, 15 mil euros y encima estás colegiado por narices o sea que yo a la gente le recomiendo que se vaya colegiando que sobre todo que se informen de primera mano no de que me han contado es que yo he visto en internet no, colegiate y una vez que te colegies estés dentro habla y si no te gusta lo que hace el decano del colegio territorial de turno oye juntad a los 20 o 30 le ponéis una moción de censura y ponéis otra junta de gobierno porque podéis hacerlo porque para eso sois profesionales entonces es muy fácil criticar de fuera y decir no, es que los colegios es que los colegios bueno, pues colegiate por una moción de censura y si tanto sabes dirige tú el colegio así de fácil entonces ya vamos a meter la colegiación de oficio y si a la gente le cabrea pues mira es que no estamos aquí para caer bien o sea eso es otra cosa que también quiero dejar clara no estoy aquí como decano para caer simpático yo tengo unos dadas constitucionales que tengo que cumplir igual que hay gente que es un guardia civil y jura nada menos pues mira pero es que es mi trabajo bueno chicos yo creo que ha quedado muy 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 claro informaos informaos y tomad la información de primera mano y podéis utilizar este canal para informaros porque yo creo que traemos información veraz y la prueba está en don pedro jose de la torre que ha sido muy amable en pues bueno cedernos este tiempo para explicarnos de algo que yo tenía muchísimas ganas que era por fin aclarar despejar dudas sobre ingeniería informática que la gente me pregunta y yo pues claro yo sé lo que sé yo no sé más este señor creo que nos lo ha dejado muy claro don pedro que muchísimas gracias encantado de estar aquí y las veces que queráis para hablar de ingeniería pues que no te quepa duda porque oye que ya vamos siendo muchos bueno ya este ya es el tercer ingeniero que traemos a los podcast de aquí nada debate el estado de la ingeniería en España y por qué no en el mundo que nos oye mucha gente de Latinoamérica eh pedro muchísimas gracias un abrazo fuerte encantado de estar aquí y el que tenga dudas sobre lo que se ha dicho ahí tiene el web y tiene internet que busque exacto y ir al colegio profesional de ingenieros informáticos a que os informen oye muchas gracias un beso a todos eh sed felices cuidaos chao 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 Gracias.